En Cámara de Seguridad quedó captado el momento en el que dos habitantes de calle realizan el robo de cableado afuera de un establecimiento público ubicado en el barrio Colombia. En el video se puede ver cómo una mujer en condición de calle se sube al poste a cortar los cables, mientras que un hombre la espera en la parte baja para recibir el material hurtado. La comunidad denuncia que esta situación se ha vuelto repetitiva en la zona, razón por la cual piden a las autoridades tomar acciones para frenar esta cadena de hurtos que afectan el sistema de iluminación del sector.